Hoy, a las siete de la noche, le entrego al editorial mi libro para que esté el día primero, porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías, y ahí hablo de todo esto para dar a conocer cuál es el nuevo modelo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, cuál es el modelo postneoliberal.